Tengo un corazón Que madruga donde quiera Y ese corazón Se desnuda de impacencia entre tu voz Pobre corazón Que no atrata su tortura Quisiera ser un pez Para tomar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en penas Mojado en ti un pez Para bordar de coraje en tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, cambiar esa locura Mojado en ti Canta corazón Como no verla imprescindida de ilusión Tu bella corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impacencia entre tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrata su tortura Quisiera ser un pez Para tomar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en penas Mojado en ti un pez Para bordar de coraje en penas Para bordar de coraje en tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, cambiar esta locura Mojado en tu cintura Mojado en ti Una noche Para unirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Tien 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 Gracias por ver el video.